¿Cómo vamos a proteger tu salud y tu derecho al voto este 5 de julio? Primero, para entrar a los recintos electorales, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel desinfectante. Los miembros del Colegio Electoral contarán con mascarillas, guantes, gel y toallas húmedas antibacteriales con las que desinfectarán todos los materiales. Los electores entrarán organizados en sus respectivas filas utilizando mascarillas a una distancia de no menos de dos metros entre unos y otros. Los votantes entrarán al local de votación uno por uno respetando las medidas de distanciamiento dispuestas por las autoridades de salud. Las cédulas y los marcadores serán desinfectados con cada votante que ejerza su derecho. Por último, luego de ejercer su derecho al voto, todos los electores se retirarán de inmediato a sus hogares para evitar aglomeraciones. Cumpliendo estas reglas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.